Bienvenidos de nuevo a Cult of the Lab. Acólitos, bienvenidos de nuevo. ¿He hecho el sermón de hoy? Está más gente que va a hacer un sermón. ¿Por qué no? Ahí está, sermón, se viene. ¿En cuánto nos plantaremos? 40. Ni que lado tú. Que soy un experto sectario de mi secta propia. Tengo para hacer... Sí, señor. Tengo cinco disponibles. Flipas. Haremos sustento, yo creo, ahora. O les preparo para la muerte. Hacer sustento. Depredador o depresa. Todos los miembros de la secta recibirán el rasgo caníbal. Más cinco de fe cuando coman un plato hecho con carne de otro adepto. Todos los miembros de el rasgo es vivo. No pierdes fe cuando un adepto coma un plato hecho de hierba. Pues venga. No perderán fe. A partir de ahora, queridos adoctrinados míos, comer hierba es bueno. Espero que estéis contentos y felices. Si no, os sacrifico. Vale, y esto es automático. Necesito mucho oro porque está la cosa. Necesito mucho, mucho oro. No sé si voy a ir a por oro. Que luego pierdo mucho tiempo dándoles bendiciones y tal. Voy a ir a por oro. ¿Vendo algo? Caramba, cam. Vamos a ir a por oro. Vamos a aparecer la letrina, supongo. Aquí se ha derramado sangre divina. Aquí la muerte se cansó de esperar. Vamos para aquí. ¿Qué es esto? Sí, huelo criaturas deliciosas cerca. Me voy a quedar aquí. Hay más que es suficiente para los dos. Yo que tú no dejaría que mis adeptos se fueran muy lejos. Nunca sabes qué bestias hambrientas se esconden. Adoro los crujientes que están sus huesecitos. No puedo comprarte al náter. Al náter, eres carísimo. Vas a morir, lo siento. No puedo comprarte. Aparte, estoy en contra de la compra de esclavos. Se va a morir. ¿Qué es esto? Guantaletes de la tempestad. Un par de guantes con púas letales. No parecen muy fuertes, pero son terribles si consigues un combo. El tercer combo. Hostias, vale. ¿Y esto qué es? Barrio de la muerte. Puede cargarse para una mayor potencia. Mmm, vale. Uh, muy ancho además, me gusta. Ahí va a matarte y atacarlo. Por favor, no nos hagas daño. Somos meros adeptos que han perdido el rumbo. El gran sozo nos envió a que buscáramos, buscásemos más de sus queridas setas lavacerebros. A él solo le importan las setas, se le está yendo la cabeza. Pero cuando llegamos, nos dimos cuenta de que no sabemos buscar setas y ahora nos da miedo volver con las manos vacías. Si le llevas setas, seguro que te da una recompensa. Está en la gruta de esporas. ¿Tengo setas? No sé si tengo setas. ¡Ay! Es broma, es broma, es broma. Es broma, hombre. ¡Tranquilos! Caracol. Ah, una seta. He pillado una seta. He pillado una seta de lavacerebros. Mira, perfecto. Vale, iremos abajo. No, espera. Sí, abajo. ¡Bum, malda! Muestra el mapa. Maldiciones consumen un 100% menos de fervor. Prefiero a este tío. A ver, el mapa puede estar bien, pero prefiero otra al otro. Si los mato dan setas, ¿en serio? Interesante. Ah, la de la cabeza, ¿no? Pero ¿qué hago? Lo mato a todos siempre. Es verdad, dan full setas. Y huesos. Claro, claro, claro. Ya lo siento, amigos, pero... Debo decir... Hace menos daño del que me pensaba esto. Hace bastante menos daño del que me pensaba. La verdad. Me ha dado, ¿no? Tengo un corazón y medio... De los chetaos. Vale. ¿De qué puedo pillar setas de las hierbas? No te he pillado setas así, random. Hostia. Cinco puntas de un pentagrama. Cinco presagios de miseria. Cinco hermanos. Cinco dioses. Y una tumba. Shamura. No queríamos molestarte, pero... Shamura, la corona roja se hace cada vez más fuerte. Ya ha llegado más lejos que él. Leshi ha muerto. Cinco son cuatro. Luego tres. Luego dos. Luego uno. Luego nada. Shamura, tú descansa. Nosotros nos encargamos de esto, ¿verdad, Calamar? ¿Calamar? Sí, hermana. Eh, tú. El receptáculo de la corona roja. Arrodíllate ante mí o te arrepentirás. Y nírate o te obligaré a la fuerza. Me niego a arrodillarme, chaval. Pregao. Vale, para abajo sí o sí. Mierda. Mierda. Hostia. Qué broma, eh. Los bichos estos. Ah, no lo veía. Notas este, tú. Habría perdido... No habría perdido los corazones, chetos. Lamentablemente. Y romper estas mierdas viene bien, ¿eh? Te evitas problemas. Más dos de hierro. ¿Qué es eso? ¡Oh, un corazón! Ah, pero no me hace falta, tío. Bueno, a ver, luego puedo venir a por él, supongo. Nice. Cuarenta y tres. Bueno, no podré volver a por él. Ah, a ver, tenemos... No hay comida en ningún lado. Pues, no sé. Este mismo. No hay nada en ningún lado. El chat de Twitch está decidiendo mi destino. ¿Cómo que mi destino? ¿What? ¿Qué estáis decidiendo? ¡Sed buena gente, eh! ¡Uh! Guantalete de la perdición. Mucho menos daño, pero será más rápido, quizá. Nada, nada, me quedo el otro. Una espada normal. Puñal del traidor. A la velocidad del rayo. Creo que me quedo con esto. He mantenido el fuego de mi forja encendido desde el primer amanecer. Ah, este es el otro. He recibido un demonio gracias al chat de Twitch. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es el demonio? Me sigue un demonio. Es bueno. Grandes. Grandes. ¿Y el demonio qué hace? Loco, el puñal. Entiendo que me revive si algo. Igual me revive si pasan cosas. Vale, vamos a desafiar esto. Tengo un collar, tuve otro regalo. Ojo, farolas. O sea, faroles, sí. Qué guapo. Para abajo. O sea, he perdido más vida de la que me hubiese gustado, la verdad. Puede de usar más la magia. Ah, mira, un corazón. Perfecto. Vale, arriba, entonces, ¿qué había? Había otro ataque arriba, no tiene pinta. Realmente. Fragmento de piedras de mandamientos. Fragmentos gratis, me sirve. Tengo muchos ya realmente, pero bueno. Más mejor, supongo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Qué rápido esta, ¿no? Debe ser random, tío. O sea, muy difíciles y de los hay muy fáciles. Ok. 76 de oro. Vale. Es lo que sé esta misma, claro. Esto es para que los robo parados de piedra, tío. Ok. Ok, ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Ah, el demonio le ataca, en plan. Joder, vaya hostia, loco. El demonio le ataca como ayudándome. Es como una ayuda. Sin más. Dos corazones y medio no me super convence, eh. What? Y eso me ha dado, tú. Dos corazones. Ajá. No me gusta esto, eh. ¿Qué es esto? Talar. No tiene buena pinta si lo talo. Tiene cara de pena. Voy a ver abajo primero. Talar. Dos de daño es mucho, no sé yo. Voy a probar lo del mapa. Talar. No sé si es muy buena idea, la verdad. Me ha dado una maldición o algo. No. Hmm. Qué raro, qué raro. Tengo medio corazón podrido, esos. Pero no me gusta nada, eh. Hay un corazón ahí, nice. Uh, nice. Bueno, mira, ni tan mal. Podría de curar al portador absorbiendo fuerza vital. Pero es que esto no pasa nunca, tío. No pasa nunca, 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 nunca. Velocidad solo 0,5 menos. Sí, pero claro. Uf. ¿Mismo daño? Mismo daño. Mismo daño, pero encima me cura. Vale, pues supongo que me quedaré esta. Si me da opción de curar, no creo que me cure, pero... ¿Quién sabe? Vale. ¿Cómo podemos ir a darle unas pocas setas al notas a aquel? Parece que le gustan. Me ha dado medio corazón, puede ser, en algún momento. Mira, aquí un corazón azul también, eh. Uh, me gusta, me gusta. Me gusta. No, 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 no. Mierda, me he pillado la... Ah, no, me caduca, bueno. Me he curado, ¿verdad? Me dio corazón, puede ser. Hostias, 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 hostias. Vale. Perfecto. No he pillado medio corazón más, pero no me he sacado daño, que me sirve, la verdad. Me sirve. Vamos a ir para arriba, que es fin de camino. Verdad, pero el mapa mola, eh. No nos vamos a engañar. Los de dentro no pueden salir. Vale. Qué guay, ¿no? Que no vamos a ir a los de dentro, la verdad. Vale, si les hago una de estas aquí dentro, ¿qué pasa? Dios. Menuda reventada, tú. Dios. ¡Locura! O sea, este poder está todo roto, eh. Este poder está todo roto. Me encanta. Ojalá poder tener builds fijas para ir toda cruzada como tú quieras. Y miramos abajo a ver qué hay. Igual el tarot aquí. No. Voy a intentar no gastar el poder. Ah, y el razón, que no lo veía. Creo que no cambiaré la daga ni el poder, eh. ¿Mi poder cuál es ahora mismo? ¿El demonio cuál es? O sea, el esto, el joder tú, me sale. Barrio de la muerte. Me gusta mucho el barrio de la muerte, la verdad. Nada, nada, me quedo con el que tengo ahora. ¿Puedo pillar uno de estos sin reciclar el otro? Nunca he reciclado un poder. No sé si puedo también reciclar poderes. ¿Se puede? Sí. O sea, podría volver a pillar el de antes, ¿no? Ahí pone muerte. ¿Por qué pone ahí muerte? Ah, el boss. El higos. Ahí va. Mal. Joder, enseño otra vez. Eso ralentiza el tiempo. No le da mierda. Pero estoy difundiendo... Ahí va. Le he dado a él también. Le he echado del mapa. Le he echado del mapa. Hostia, hostia. Me ha dado una buena el cabrón, eh. Puede dejar que las mate él mismo, creo. Hostia, has me ido yo donde la... Le he dado, le he dado. Hostia. Se sale del mapa, tío. Qué tramposo, eh. Me ha dado buenas hostias. Pero estás muerto. Convertir. Se viene un nuevo acólito. Vaya preparándose. El adepto espera para ser adoctrinado. Perfecto. ¡Ah, no! Mierda, no he mirado, tío. Le he dado a la E sin pensar porque he visto la E abajo y digo, será para... Bueno, pues nada. He pillado un marco de flores, gente. Perfecto. No sé ni qué era lo otro. Mejor. Mejor. No me lo digáis. No sé ni qué era lo otro. Ni idea. Era... Creo que aquí no había nada y aquí había una caca. O sea, que mejor el esto, sí. Perfecto. Mira, otra doctrina. Pues nada. Vale. Ah, bueno. Faltan dos. Si mueres entiendo que solo se pondría dos dos y estos dos no, ¿no? Por ejemplo. Vale. Perfecto. ¿Estáis otra vez decidiendo el destino? Pero qué destino. A ver, regalito del chat. Tío, o sea, en serio. Cae más eso que lo otro que no tiene ningún sentido, ¿eh? Ya tengo todo esto. Vale. Dadme esto. Y seguid venerando. Alguien quiere hablar conmigo. A ver, ¿qué pasa? Solo que decirte que te quiero. Pues muy bien. ¿Qué tiene hambre este? ¿Tenéis hambre? Ah, tenéis mucha hambre. Hostias. Vamos a hacer de... Podría hacer plato de hierro, pero haré plato de vallas. No tengo muchas, ¿eh? Haremos alguno de hierba, supongo. Vale. Ahora ha aumentado tus cejas de saltear de Twitch. Grandes, grandes. Grandes. Así me gusta. A lo mejor unas vallas. Tengo que ir a pescar, creo, ¿eh? Vale. A ver. Te voy a reconectar esto y hacemos el sorteo a ver quién es el nuevo acólito, ¿vale? ¡Sermón! Vamos, al lío. Sermón lo primero. Llegaremos al siguiente, ¿verdad? Creo. Sí, 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 sí. Vale. Faltan tres. Vamos a pillar... Tres maldiciones nuevas. Tres maldiciones nuevas. Joder, todo esto es lo mismo, macho. Podré almacenar más fervor. No me disgusta. Armas fervientes hacen que el fervor que recojas aumente tu barra de inspiración divina. ¡Hostias! Vale, Piario debe tener más fervor. Las maldiciones que me salen ya me gustan, la verdad. Siguiente 70 ya. A ver. Doctrina. ¿Va a hacer nueva doctrina, señores? Sí. Haremos vida en el más allá. Dejar que los muertos descansen o su servicio no ha terminado. Celebra un ritual en tu templo que te permite resucitar a un adepto fallecido. Celebra un ritual en tu templo para organizar un funeral para un adepto que haya fallecido recientemente. Gana 20 de fe. Hombre, resucitar puede estar guapo, ¿no? Podemos resucitar a gente. A cólitos. Adeptos. Perfecto. 150 huesos cuesta ese. Quita fe. Vale. ¿Y qué más? Ya. Vale. Venga, a ir todos a coger aquí, ¿eh? A hacer aquí. Dándelo también. Ok. Debería chetarlos. Inspirarlos. A mí también debería ir a cazar. A pescar, perdón. ¡Ojo! ¿Qué? No, se ha quedado un nada, tú. A chetarlos. Me duele todo el cuerpo y mi visión empeora por momentos. Y aún así mi corazón está rebosante de alegría porque sé que he dedicado mi vida a tu servicio. Oh, cordero todopoderoso. Está... ¿Qué quiere decir eso? ¡Es un abuelo! Señor Gacela, es un abuelo. Señor Gacela, es un abuelo. Se convirtió en abuelo. Señor Gacela, vas a ser el nuevo sacrificado. Voy a inspirarte. Yo soy demasiado frágil y viejo gran líder. No me quedan más que unos días de vida. Te inspiro y te sacrifico. Vale, vamos a coger al nuevo para que vea el sacrificio. Sálvame, le salvo, le salvo. Vale, vamos a hacer el sorteo. Y el nuevo integrante de la secta es el Franci. Enhorabuena al Franci. Ojo, ojo, estamos cerca. Vale, se viene el sacrificio, gente. Se viene el sacrificio. Se viene nuestro primer sacrificio. ¿Sacrificio? Rituales. Sacrificio de carne. Se sacrifica a un adepto para aumentar tu fuerza y desbloque. Vamos allá. Reúnanse. Que se viene el sacrificio de uno de ustedes. ¿De quién, diréis? Del abuelo. ¿Dónde está? Señor Gacela, nivel 4. Llegó. No llegó al máximo de la fe procesada por su líder supremo y yo. No llegó al máximo. Se quedó en nivel 4. No sé cuál es el máximo. Pero... Ah, no, espérate. Esto pone más 100%. Pero... Ah, tiene un regalo que le dé yo, ¿no? Pero se lo merecía porque... Ah, tiene 43 años. Y es un abuelo. Bueno. Ah, y te da más o menos sermón en función del nivel del señor. ¿Dónde está el de nivel 0? 28, ¿eh? 56, nivel 3. ¿Hay algún nivel 2? Nivel 5. Máximo Ignacio, tú. Tiene 46 y no es un abuelo. Está chetao. De hecho, estos son más mayores que él. Madre mía, señor Gacela. Está viejete. Vale, venga, el lío. Venga, qué contento. Está asustado, pero contento. ¿Cómo lo celebran, eh? Estos son los gritos de la muerte. Chetaremos. Chetamos. Sí, no mini Patri. Pobrecito. Y vamos a dar más armas, pero me da más a pillar. Estoy a 2. A 2 de llegar al siguiente. Ay, me dan más. Joder. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? La carne. Sermón no puedo, ¿verdad? Vale, venga. Vamos a pastarla. ¿Qué me ha dado? La carne. Carne de adepto. Tres filetacos de adepto, chaval. Vale, vamos a subir. Estación de limpieza hacemos. Paquete de llama del santuario. Rituales más baratos. Ojo, voy a pillar esto. ¿50% menos? Loco. Oh, qué cheto. Vale, vamos a hacer. Vamos a hacer un aserradero. Aserradero. Lo pondré aquí. Pondremos aquí... Ahí dejaremos nosotros. Aquí pondremos la mina. O sea, la mina. El de piedra. ¿Vale? Una mina, eh. Sí, ¿no? Vale. Y haremos un par de camas guays, porque se lo merecen. Todas. Ah, aún tengo más oro. Let's go. Vale. Hay que trabajen ellos. Tak. No. La mina.